Bien, seguimos con la miniserie de mejores talismanes del Den Ring en el episodio anterior, ya visteis que conseguimos el talismán de dragón perlado más 2, buenísimo talismán, y ahora vamos a conseguir el talismán del árbol aureo, de favor del árbol aureo más 2, que aumenta capacidad de equipo, vida y no sé qué más, vamos a verlo ahora. Y para conseguir este talismán como requisitos, aparentemente tenéis que haber derrotado al gigante de fuego que está en el pico nevado, este, tenéis que haberlo derrotado, avanzar en el juego y luego derrotar a Maliket, la hoja negra, que está más adelante en el juego. O sea que estos talismanes ya se pillan a tomar por culo, así que yo lo siento mucho, no se pueden conseguir en early game, pero hay uno que sí, pero lo dejaremos para el siguiente episodio. Así que estamos, estamos, estamos en las tierras prohibidas, que como veis está después de la capital, vale, o sea, os pasaríais la capital y luego aquí estaría el ascensor, no, aquí o aquí, no sé, creo que es aquí. El ascensor o el camino al ascensor que os llevaría al pico nevado, vale, o sea, que habría que regresar, sin más, vale, empezarías aquí, iríais para adelante y ahí estaría el pico nevado y pues aquí detrás, no sé si estaría cerrado o lo que sea, pero hay que usar este ascensor, vale. Y digo que no sé si estaría cerrado porque yo por lo que he visto hay que derrotar a esos dos bosses y para derrotar a esos dos bosses pues hay que avanzar muchísimo más en el juego, lo cual sería bastante perdible, ¿no? Este talismán. Así que siempre es bien miraros guías como esta y os retroceder. Vale, pero aquí no me dejo nada, creo. Bueno, no se puede usar el caballito, lo cual es mal, no. O sea, toca que ir a pata. Bueno, bueno, bueno. Ahora aquí qué. Ah, bueno, que tenemos tremendo de paus. Pues esto no estaba previsto, ¿eh? Pues nada, bosses ocultos. Bueno, como veis llevo la espada, la katana, mejor dicho, río de sangre. Está bastante shit. Esto no estaba previsto en el tutorial, pero bueno. Lo dejaré como boss oculto, ahora enseñaré el mapa y tal, no sé qué. Lo que pasa es que no veo ni mierda. Bueno, disculpad la interrupción. Rolla asesino de augurios. Ok. Esto no estaba previsto, yo lo siento mucho. Es parte de la guía, ¿eh? Yo no he vuelto aquí nunca. Ya nos hemos comido todo el camino, imagino que sí. Bueno, pues... Igual a muchos les pillaría de sorpresa este combate. A mí también. Y bueno, pues avanzamos. O sea, aquí hay que hacer la guía. Yo lo siento mucho. Ah, hemos llegado aquí, ok. Nunca había estado aquí, por eso no había ese punto de control. Pero esto nos devuelve a la capital. ¿Os acordáis que os dije que en cierto punto del juego... ...e investigaros toda esta parte de la capital bien, porque todos estos puntos de teleporte se iban a perder? Pues es el caso. Aunque esto no me suena. Bueno, que no me suene no significa que no sea así. Ya os digo, es la primera vez que vengo aquí. Aunque creo que no es aquí, ¿eh? Ahora que me pongo a pensar. Bueno. Pues de rebote estamos activando una runa. Gran runa de Morgoth. Vale, esto no es lo que yo quería hacer. Pero ya puestos, haré otro tutorial o el mismo. El mismo puede valer. Vale.